Salomón Ríos, presidente municipal de San Carlos de Yagotepec. Pues ahorita estamos programando una marcha de aquí del monumento a Palacio del Gobierno para dar a conocer los desplazados, nuestra gente que ha sido desplazada del municipio, de la cabecera, por miedo, temor de amenazas. ¿Cómo está de aquí? De gente contraria a nosotros, entonces por eso queremos que el gobierno, la gente se dé cuenta que ya sí están pasando cosas de San Carlos y que nos eche la mano para el gobernador para solucionar esto lo más pronto posible. ¿Quiénes son las personas que están ahí interviniendo? El gobierno ya tiene conocimiento de todo esto, ya nosotros estamos esperando una más respuesta. ¿Nombres de quién está atrás del otro grupo? Lo mismo, como le comento ya, todo es a conocimiento público, nomás ahorita queremos dar a saber de que hay gente desplazada y por eso es la gente que viene. ¿Cuántas familias son las que están desplazando? Ahorita tenemos 35 registradas, pero son más. ¿Dónde están ubicadas ellas ahorita? En las casas de los familiares, rentando aquí en Oaxaca, en Tlapilola, en otros lados. ¿Desplazadas? Ellos empezaron a desplazarse hace como 15 días, ya tienen dos semanas acá y pues la verdad ellos están sufriendo aquí, la verdad, porque quieren su pueblo, su casa. ¿Qué tipo de evidencia sufrieron? Eh, amenazas, amenazas de que tenían que pasarse al grupo de ellos y no serían amenazados. ¿El conflicto sigue ahí por la situación de la presidencia municipal? Sí, así es, el conflicto sigue todavía y pues no hemos llegado a ningún acuerdo, ellos no se prestan para una mesa de diálogo, aunque ya el secretario esta semana tal vez tenga propuesta una para nosotros y ellos. ¿Mientras usted está despachando normalmente o cómo está despachando? Sí, se sigue trabajando desde aquí, con mis regidores y en las comunidades, pues estamos trabajando, estamos trabajando. En la cabecera es el único ahorita por la situación que se vive, pero pues nosotros tenemos la mejor intención de entrar y trabajar ya en el municipio. ¿Las comunidades están con usted? Claro, las 27 agencias están con nosotros y este medio, digo perdón, esta marcha es a favor también del presidente, no en contra, como lo mencionó un noticiero hace rato en el radio, donde es en contra del presidente municipal. No, es todo lo contrario, todo lo contrario, esta gente me apoya y están conmigo, por eso están acá con nosotros. ¿De qué forma ha afectado esto su función? Pues no desarrollar lo que en realidad pensamos hacer, como presidente, como cabildo constituido, no nos han dejado trabajar y no nos han dejado avanzar como queríamos avanzar en el municipio. ¿Qué tanto tan rezagado está San Carlos? Oh, bastante, bastantísimo, bastante, porque yo creo que las autoridades pasadas no hicieron su trabajo tal vez como debieron hacerlo, no sé, pero San Carlos está muy rezagado. ¿Cuáles son las principales necesidades de las comunidades? Muchas necesidades, son muchísimas, nombrarlas no me alcanzaría el tiempo, pero son muchas, la verdad. En relación a los recursos, ¿cuánto es lo que ingresa el entamiento? Pues el recurso es una cantidad más o menos, que tal vez por eso sea el problema, el recurso, el pleito del recurso, pero es para las comunidades. Las 27 comunidades tienen su recurso ya como les corresponde, por número de ciudadanos y se reparte, se distribuye todos los recursos.